Para la cena familiar, y repitiendo la misma fórmula del año pasado, la madre de Leonor y Sofía optó por un calzado completamente plano que llevábamos sin ver más de una década. La cena familiar en Mallorca, con las hijas de los reyes como protagonistas y centro de todas las miradas, pero también con gran atención al look de la reina, con el que parecía querer pasar totalmente desapercibida y que todos los focos fueran hacia sus hijas. Y es que no sólo reutilizó uno de sus vestidos menos conocidos para esta noche, sino que también Doña Leticia prescindió de los tacones y apostó por unas sandalias planas igual de poco vistas que el vestido, ya que son de hace 12 años y no las había vuelto a lucir. Al contrario que Leonor y Sofía, que escogieron vestidos estampados de estilo bojo, la reina prefirió tirar por un color liso. Así, se colocó un vestido de mango que las cámaras sólo han podido captar en una ocasión. Y además se trató de una cita privada, por lo que no hay fotos del momento, exceptuando las que publicó la revista Hola, y que, por derechos de autor, no podemos utilizar. Pero sí les podemos contar que fue durante la celebración del 70º cumpleaños de Paloma Rocasolano. Es un diseño en color rojo, ligeramente plisado, con cuello halter y largo midi. Lo combinó con un bolso único que estrenó el año pasado para la misma cena familiar. El Icat Wallet de la firma Phil Mallorca. Creado con la llamada tela de lenguas original, que sólo se hace en tres fábricas de la isla con las técnicas artesanales. Un detalle que hace que cada pieza sea única. Puesto que al ser un teñido hecho de forma artesanal, los dibujos nunca son iguales. Es el mismo estampado que escogió la infanta Sofía para su vestido de babaki. En un claro y significativo guiño de ambas hacia la tierra en la que cada verano pasan unos días. Lo único nuevo de su atuendo eran los pendientes porque, como decimos, las sandalias tienen una larga historia y es que son de hace, nada más y nada menos, que doce años. La reina Leticia sólo se las ha puesto una vez. Además casi en el mismo escenario. Porque fue precisamente en Mallorca donde las vimos por primera y, hasta este sábado, una única vez. Eran tiempos en los que la entonces princesa de Asturias iba día sí día también al Real Club Náutico para apoyar a su marido en las regatas. Una cosa.